La congresista María Elvira Salazar visitó hoy la casa de Vanessa Alfonso Lupianes, la niña cubana de 7 años sobreviviente de cáncer. La pequeña obtuvo el año pasado un parol humanitario con la ayuda de la congresista para recibir tratamiento en Estados Unidos. Después del tratamiento, los médicos declararon a Vanessa libre de cáncer y la congresista acudió a visitarla a ella y a su familia en su casa en Jailía y le llevó juguetes a la menor. ¡Qué bueno!